La compañía Cine Colombia, a través de sus redes sociales, anunció el cierre temporal de todas las salas de cine del país como medida preventiva ante los nuevos casos de coronavirus que en el país ascienden a 22, según los más recientes reportes del Ministerio de Salud. Cine Colombia ha tomado la decisión de cerrar el 100% de sus múltiples y sus salas de cine. Esta es una medida preventiva, colocando el bienestar de todos los colombianos por encima de intereses particulares, dijo Munir Falad, presidente de Cine Colombia, al confirmar la medida. Falad envió un mensaje de tranquilidad a los empleados al asegurar que Cine Colombia continuará pagando el salario de sus empleados mientras las salas estén cerradas. La medida de cierre inicialmente será por los próximos 10 días y aplica para sus salas de cine y los múltiples. La compañía Cine Colombia recibe mensualmente aproximadamente 2.5 millones de personas en sus salas en todo el país y pese a las pérdidas económicas que representa, se acoge a la medida pensando en aportar a la contención del virus.